... Bueno, ¿conocen este caso? ¿Se enteraron por los medios de comunicación? Sí, justamente por parte de la Dirección de Niñez, en conjunto con el trabajo de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, hemos tomado conocimiento de este caso a principio de año, en el cual nos han informado que la situación era bastante grave por la edad que tenía este niño y por las diferentes conductas que venía realizando y que se hicieron de público conocimiento. En raíz de eso, se conformó una mesa de trabajo a principio de año en la cual participó el viceintendente, personal de educación, de salud, la policía y la Dirección de Niñez y Adolescencia, que fue a colaborar para tratar de ver qué medidas había que adoptar con este niño para tratar de reparar y cuidar sus derechos. O sea, que ustedes están trabajando con este caso desde el año pasado, desde que se registró, digamos. En realidad, Chepes existe actualmente una Dirección de Niñez, que es la competente a la hora de actuar sobre la vulneración de derechos de niños y adolescentes de esa jurisdicción. La Dirección de Niñez fue en apoyo, la Dirección de Niñez de acá de la capital fue en apoyo a ver que la situación se estaba yendo de las manos, que la situación era bastante grave y que, obviamente, la situación de este niño por la edad que tenía había una vulneración de derechos. ¿Cómo tenemos que actuar como sociedad? Teniendo en cuenta que he escuchado en distintos medios oyentes o televidentes que hablaban justamente, puntualmente por este niño, criticando el accionar que estaban cansados, que lo tienen que sacar, que lo tienen que llevar y reavistar. O sea, y por ahí, ¿cómo tenemos que accionar nosotros como sociedad? Porque también estamos hablando de un menor de edad. Tomando tu pregunta, creo que es importante dejar, digo, remarcado en sí la competencia de la Dirección y cuál es la función. Porque un organismo solo no va a poder, digo, resolver la vulneración de estos derechos que incluso cada día se van viendo que son más complejos. La Dirección de Niñez es el órgano competente en toda la provincia para adoptar medidas proteccionales y excepcionales. en el cual estas medidas proteccionales se articulan a través de un equipo interdisciplinario de abogados, trabajadores sociales y psicólogos, en el cual van a elaborar un plan de estrategia y un plan de abordaje sobre esta situación. Se detecta la vulneración de derechos y se van a aplicar diferentes medidas proteccionales para tratar de saciar, paliar o reparar ese derecho. A ver, para la licenciada o para usted, doctor, ¿por qué se habla de la vulneración de derechos y se dejó de utilizar el término los niños en riesgo, en situación de calle o en riesgo? ¿Por qué? ¿A qué le llaman vulneración de derechos? Sí, actualmente estamos con un nuevo paradigma, ¿sí? Que es el paradigma de protección integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Tenemos una ley nacional que es la 26.061 y una ley provincial que adhiere a esta ley nacional que es la 8.848, ¿sí? Estas dos leyes, ambas de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estas leyes lo que vienen a hacer es a regular, de cierto modo, esta situación de vulneración y trae nuevos conceptos, ¿sí? Como también recientemente la modificación del nuevo código, trae nuevos conceptos y nueva terminología que van a hacer, a nosotros, el utilizar estos términos de una forma más adecuada, ¿sí? A la situación que están sobrellevando. En este caso, el tema de vulneración específicamente, ¿sí? Se trata de una situación de vulneración ya sea de la salud, de la protección familiar, ¿sí? Hay una desprotección familiar, entonces hay una situación de vulneración de derechos. Lo que se pretende es restituir ese derecho, ¿sí? El derecho que tendría el niño de encontrarse en el ámbito familiar, ¿sí? Algo que les parece muy lejano, si hablamos de este caso. Doctor, licenciada, ¿consideran que el Estado está a la altura de la circunstancia para luchar en contra de este flagelo en nuestra provincia? Mire, por nuestra parte, en cuanto al trabajo que venimos realizando día a día, creemos que no hay ninguno, digo, organismo que va a estar a la altura de la circunstancia, sino concientificamos a toda la sociedad que esto es un trabajo corresponsable. Digo, en este caso, si la escuela, la salud, la policía, la justicia, la sociedad, la familia, no toma que esto es una corresponsabilidad de todos para poder tratar de reparar este derecho, no vamos a estar nunca a la altura de la circunstancia. Hay algunas fallas en las que vemos con este sistema y también para trabajar en conjunto con las distintas áreas. Para ustedes, ¿cuáles son en este momento los puntos más débiles que está teniendo el Estado? Hay, digamos, momentos donde se deben, digamos, crear las redes institucionales, poder desde cada institución ir colaborando con la parte que le compete, en cuanto a salud, en cuanto a vivienda, en cuanto a las diferentes áreas poder articular y generar. Cuando hablamos de situación de restituir al niño, a su familia, también hablamos del ámbito comunitario en donde se desarrolla el niño que también debe contener y tratar de contribuir a esta contención. Sí, en todo caso de integrar y no excluir, porque en este caso puntual los padres de los alumnos que asisten al colegio a este chico están pidiendo que no lo lleven más, justamente por ser un chico que por ahí es medio problema. Que no vuelven más al colegio. Claro, y es una discusión porque uno se pone en la piel del papá, pero se pone en la piel del papá de este menor también que está sufriendo o se pone en la piel del propio menor también. ¿Qué? Sí, es un menor. Lo que pasa es que el menor no se adapta al resto de sus compañeros. ¿Cómo se actúa en ese? Mire, en primer lugar, nosotros cuando tuvimos conocimiento de esta situación, yo tuve la oportunidad de conversar con este niño, estar ahí en su entorno familiar y vimos que acá hay un trabajo que no se hizo, pero de todo un ámbito. Es un contexto familiar, social y también obviamente que tiene participación en este caso Valestado. Creo que no se pudo articular o no se supo articular de forma correcta para poder tratar de proteger los derechos que estaban siendo vulnerados de este niño. Este niño, por lo que se ha informado, es un niño muy agresivo, es un niño que a veces tiene ciertos impulsos que no son normales para un niño de su edad, lo cual pudimos hablar con la psicóloga, se encuentra actualmente en tratamiento, también se le puso una maestra de apoyo, se ha tratado de hablar con la familia, se ha dado la tenencia, o en este caso el cuidado de ese niño a una tía, para poder tratar de sacarlo de ese contexto familiar que no estaba ayudando a todos los trabajos o a todas las medidas proteccionales que se estaban dando con este niño. Vemos que a través de las últimas noticias no van resultando, lo cual tenemos que especificar o cambiar el rumbo en cuanto al tratamiento y en cuanto a las medidas que se vienen adoptando. Desde el Estado riojano, durante los últimos tiempos, se vienen poniendo en práctica muy cuestionables medidas que tienen que ver con directamente la nulidad de una serie de conductas que tienen, por ejemplo, los conductores en el marco del 840. Es directamente encarcelarlos y darles una multa económica muy pero muy abultada a aquellos que conduzcan alcoholizados con el fin de evitar siniestros viales. A los propietarios de animales, encarcelarlos también y una multa económica para prevenir este tipo de hechos. En algún momento, hace algunos años, se hablaba en todo el país de una especie de sanción a los padres cuyos niños incurran en hechos delictivos. ¿De alguna manera eso se podría analizar? ¿Es algo discutible o se descarta totalmente? Mire, todo niño en este caso es inimputable. Cuando es menor de 16 años es inimputable. En el cual sí podrá responder el padre, en este caso, de un tipo de responsabilidad civil. Pero no podrá tener una responsabilidad penal por los actos que ha producido su hijo. En este caso, el niño que se encuentra bajo su tutela. En este caso, sí existen ciertos organismos, como por ejemplo la Residencia Nueva Vida, en el cual a niños que tienen problemática con la ley penal, se los ingresa en estas instituciones a los fines de poder trabajar con ellos y poder reinsertarlos dentro de la sociedad con su grupo familiar a través de un tratamiento amulatorio, si es lo que necesita, y obviamente resguardando sus derechos porque también son niños o adolescentes. ¿Está haciendo falta por ahí más instituciones acá en La Rioja que se enfoquen plenamente en inies y adolescencia? Mire, en el mes de febrero se ha publicado la ley 9.718 que establece el protocolo de abuso y otros delitos. Este protocolo, el que va, marca una hoja de ruta, una estructura para cómo intervenir y en qué momento van a actuar cada una de las instituciones que hoy en día compone el sistema proteccional de la provincia. En el cual es verdad que la provincia no cuenta con instituciones a veces específicas para poder trabajar ciertas patologías de salud mental o ciertas problemáticas de consumo o adicciones que en sí existen ciertos organismos pero a veces se encuentran... Colapsados. Colapsados. O sin los profesionales. ¿Cuál era la situación de los padres de este chico, por ejemplo? ¿Ustedes conocieron la situación de los padres? Nosotros tenemos conocimiento, bueno, que la madre, por lo que tuvimos posibilidad de ver los informes, de contactarnos con los profesionales y hablar con ella, se encuentra en un contexto familiar bastante crítico. Es decir, hay una falta de cuidado, de contención por parte de la familia, especialmente de la madre, que se ve reflejado no solamente en este niño sino también en sus otros hijos. Porque son, digamos, son pobres, tienen una situación económica muy severa. Son de situación, digo, humilde, pero la municipalidad le ha colaborado con diferentes, digo, ayudas. En este caso incluso el transporte para que puedan hacer los tratamientos psicológicos. Se le ha dado, digo, insumos para que puedan ir a la escuela. Pero no solamente se puede solucionar este tipo de problemas con ayudas económicas o materiales, sino creo que es ir más profundo a través de un análisis que para eso se requiere un profesional, digo, especializado. En este caso, bueno, fue conocido y por eso hoy estamos hablando de los niños y puntualmente de este caso. Pero ¿cuánto de esto se da hoy actualmente en La Rioja? Bien, nosotros tenemos, digo, de estadística que la dirección de niñez toma conocimiento, o sea, noticia entre 120 y hasta 200 casos, pero de diferentes tipos de vulneraciones, ya sea de conflictiva familiar, abuso, maltrato, abandono. ¿Por día o...? Por mes. Por mes. Incluso tenemos a veces casos que venimos haciendo seguimiento desde los sociales, desde los psicológicos, hidrolegales, que tienen data a veces de hace 10 años. Entonces, imagínense, saquen la cuenta, es una situación que es bastante compleja. Por eso es lo que nosotros queremos tratar de incentivar a la sociedad que esto es una corresponsabilidad de todos. Si me permiten, comentarles, digo, un caso que tuve hace muy poco. Una señora me dijo que tenía una vecina, que la hija de su vecina, que tenía 12 años el año pasado, quedó embarazada. Ustedes saben que menos de 13 años, si tiene relaciones, es un abuso sexual. En el cual me dijo, mire, hoy ya lo tuvo, digo al bebé, y la dirección no hizo nada. Yo lo escuché muy atentamente a la señora. Y le pregunto, ¿usted sabe si los padres hicieron la denuncia? No. ¿Usted como vecina hizo algo? Tampoco. ¿Esta niña iba a la salita del barrio de Antártida? Sí. ¿El médico hizo algo? No. ¿La policía? El tío era policía. No hizo nada tampoco. ¿La escuela donde iba, digo, el niño, donde iba esa niña hizo algo? No. Entonces, vemos que ya la niña tuvo, incluso los medios de comunicación, una radio muy importante de la provincia, tuvo conocimiento cuando estuvo por nacer, digo, este bebé, en el cual manifestaron que no había insumos en el hospital, pero nadie se encargó de la vulneración de derechos. Y después, ya el niño ya nació y era la culpa de la dirección. No, le digo, señora, creo que la culpa, acá llegó tarde toda la familia, ustedes, la comunidad, el Estado, los medios de comunicación. Creo que es un ejemplo que fue un caso verídico, que demuestra que si no tenemos esta cultura de corresponsabilidad, no vamos a... Sí, me parece que en el caso del medio de comunicación es una ignorancia total a las normas, en realidad, a las leyes. Pero lo consulto, ¿tiene que ver en realidad con una especie de naturalización de este tipo de hechos que se vienen dando en los últimos tiempos? Yo creo que sí, es una cuestión que va cambiando. Miren, es más, vemos todos los niños, los niños, digo, en situación de calle, que justamente lo marcaban. Vemos que van con el auto y le dan la moneda o le dan la plata, digo, a ese niño. En vez de tratar de ver qué le está pasando, digo, a este niño, es capaz que dándole algo de comida. Incluso la dirección de niñez tenía un área que era nuestros niños, que hizo todo un trabajo con estos niños en situación de calle, se respectó dónde vivían, cuál era la problemática que tenía, sin de todo dar un plan social a los fines que vuelvan, digo, a la escuela y que tengan ellos un ingreso, digo, económico. La verdad que no querían porque ganaban más en la calle que lo que uno podía entregarles como un beneficio y que puedan llegar ellos a la escuela. ¿Tenemos los chicos como un reflejo mismo de la sociedad? La verdad que yo considero que sí. Vemos que los niños hoy en día es la consecuencia de la falta de conocimiento, de la falta de involucración de la sociedad en sí. Todos. Con respecto a lo que viene pasando. ¿Qué otras cosas hay, por ejemplo, de esas situaciones carenciales alejadas de las causas familiares? No sé si me explica. Las demás problemáticas, sí. Bueno, como mencionaba el doctor, auto-sexual infantil, maltrato, sigue habiendo bastante violencia, que lo que era violencia en el ámbito familiar. ¿El bullying también puede ser un factor determinante en la conducta de un niño que sufre bullying? Sí. Hoy en día, digamos, se ha complejizado todo lo que tiene que ver con las problemáticas de los niños y es por eso que tenemos justamente este caso, porque vamos a una sociedad tan compleja que está hoy atravesada por diferentes situaciones, que está viviendo, los medios de comunicación, el impacto, las tecnologías, todo lo demás, que hacen que se complejice cada vez aún más lo que tiene que ver y todo el impacto que esto está teniendo en los niños. Usted coordina un área de familias de acogimiento. ¿Qué significa esto? Familias de acogimiento es un programa nuevo que viene a enmarcarse dentro de lo que es, lo que era familias protectoras, que son las antiguas casas hogares, conocidas como casas hogares, en donde se albergan niños que se han adoptado una medida excepcional, es decir, se lo ha retirado de su ámbito familiar, se lo ha separado de la familia por medida judicial, en donde la dirección toma esa última medida, donde ya se han agotado las otras instancias de tratar de ayudarlo y a él y a su familia, asistirlo, brindarle las herramientas, tratar de trabajar con ellos. Se lo saca en el seno familiar. Claro, cuando ya, digamos, ya la situación ya no da para más, ¿sí? Cuando la situación llega a un extremo en donde ya todo lo que se ha aplicado, sí, todas las acciones que se han aplicado ya no han funcionado, no han venido teniendo. ¿Y a dónde va ese niño? Se lo lleva lo que es una familia protectora, sí, ahora familia de acogimiento, sí, que esta familia les brinda. Actualmente en la dirección, vamos a aclarar, hay dos dispositivos de medidas excepcionales en estos casos donde los niños se los retira, se los separa de la familia. Por un lado está lo que es el hogar niño alcalde, sí, en donde se encuentran niños de 0 a 13 años. Es la expuitiva. Exactamente, sí, funciona con un coordinador y con operadores por turno, sí, eso se encuentra, los niños están todo el día dentro de, y bueno, y ellos se trata, digamos, de cumplir con los tiempos estipulados. Estas medidas excepcionales no son para siempre, por esto es que hablamos del nuevo paradigma de la protección integral de los derechos de los niños. Estos niños están solamente por un lapso de tiempo, ahora por un lapso en su mayoría de tres meses, sí, como medida excepcional. ¿En lugar? Exactamente, como máximo, digamos, de lo que tiene que ver. ¿Y después vuelve al ámbito familiar o se lo ubica en otras mejores condiciones por ahí? ¿O van a otra familia? Ahí se trabaja, se comienza a trabajar todo lo que tiene que ver con los vínculos, el abordaje familiar. ¿Con un seguimiento? Exactamente, un seguimiento, una nueva revinculación en el caso que sea necesario con la familia de origen o se busca en la familia extensa, ¿sí? Que serían abuelos, hermanos, ¿sí? Tíos, algún referente afectivo que puede aparecer ahora, que es una nueva figura, que aparece en el nuevo código, que es una, puede llegar a ser una madrina, ¿sí? o una persona o una persona o un vecino que realmente haya, tal vez, cumplido ese rol de adulto responsable con este niño. Ese es el hogar niño alcalde. Y lo que tiene que ver con las familias protectoras, núclea chicos de, contiene chicos de 13 a 18 años, ¿sí? ¿Quiénes son las familias protectoras? Por ejemplo, con mi pareja, con mi esposa, ¿puedo ser una familia protectora? Sí, actualmente estamos funcionando ya, digamos, con una familia, un determinado estipulado que son tres familias protectoras, ¿sí? La idea de este nuevo programa de familias de acogimiento es de ampliar y que justamente esto, como usted mencionaba, se pueda llevar a otras personas que quieran brindar esa contención a estos niños durante este lapso corto de tiempo, ¿sí? Siempre manteniendo esos tres meses aproximadamente hasta que vuelva nuevamente a reintegrarse a la sociedad. Una cosa para aclarar, dentro del marco de la ley 8.848 en el cual se adoptan todas las medidas proteccionales, tratamiento con la madre, tratamiento psicológico, si es necesario, seguimiento social, que vuelva a la escuela, si vemos que esas medidas no han resultado, como bien lo dijo la licenciada, se adopta la medida excepcional que es ingresar a uno de estos dispositivos. En ese plazo de 90 días, que puede ser proyogado por 90 días más, se trabaja con la familia. ¿Por qué 90 días? Porque, ¿qué le puede pasar al niño si está más de 90 días? A ver, nosotros, es el tiempo que se ha estipulado por la normativa vigente que puede dar las pautas de poder trabajar a través de diferentes medidas si la familia se puede reivincular con la familia. Ese tiempo, muchas veces, como lo que ha pasado con los niños que hoy en día tenemos en manos de dispositivos, se extiende. Hay niños que han pasado años y siguen estando porque no hemos podido todavía contenerlos o restituirlos dentro de la familia o ver si hay otra familia que lo adopte, que pueda, en este caso, cumplir ese rol. ¿Estas familias de acogimiento pueden llegar a adoptar ese niño? Justamente, eso está prohibido para no generar esta posibilidad de que... Está prohibido. Está prohibido. Para poder generar la posibilidad de que yo lo tengo con esta finalidad de adoptar. Para adoptar se tienen que inscribir dentro del registro de adoptante que es todo un trámite judicial para poder, en este caso, ver si son personas aptas a través de todo un tratamiento para si pueden adoptar. Bueno, si querés ampliar ese tema. Sí, todo lo que tiene que ver con la parte de adopción ya se ocupa específicamente lo que tiene que ver el registro único de adoptante del juzgado de menores. O sea, que una familia de acogimiento no puede adoptar. Qué contradictorio, ¿no? O perdón, me parece a mí, peco de ignorante, pero digo, si una familia tiene la voluntad de cuidar a un chico en riesgo, no tiene el derecho a querer adoptarlo e ir por las normas legales vigentes que corresponden a la adopción. Sí, la normativa hoy en día está así. Existen casos de jurisprudencia que por el vínculo en este caso que ha generado ese niño con la familia se ha terminado supliendo en este caso y se ha podido dar la adopción. Pero en principio esta familia de acogimiento viene a ser un lugar en el cual va a neutralizar, va a reparar esos derechos vulnerados para poder ver si se puede restituir con la familia en caso de que ya no haya posibilidad de restitución con la familia. En ese caso vamos a ver si hay una familia que lo pueda adoptar y esta familia de acogimiento pueda seguir sirviendo a la sociedad o a la misma dirección para poder dibujar. Hablamos recién del niño y por ahí dejamos un poco de lado cómo es el trabajo también si es que se hace o se lleva a cabo un trabajo con la familia o con el contexto de ese niño porque por más tratamiento que se le haga al nene o el acompañamiento de la dirección si el ámbito familiar el papá sigue golpeando a mamá y el nene sigue viendo todos los diagnósticos eso no va a modificar mucho. Lo que se realiza es un abordaje integral se trabaja tanto con el niño como con la familia este niño no solo él recibe tratamiento psicológico de la dirección también hay una evaluación y un pequeño seguimiento con lo que tiene que ver esta familia ya sea esta mamá o este papá ¿Es obligatorio? Sí en el caso para que se dé la restitución del niño sí porque estamos hablando de que esta familia de que esta mamá o este papá puedan colaborar en el tratamiento eso nos va a garantizar que realmente van a responder y van a contener a este niño No me quedó claro quiénes son las familias de acogimiento ¿Quiénes son las familias de acogimiento? Puede ser cualquier familia Ahí está cualquier familia Cualquier familia es el caso que va a trabajar en forma coordinada en conjunto con la dirección porque va a tener que brindar digo el sostén en este caso y brindar tanto los pilares de la educación de la salud en este caso con la dirección va a ser el seguimiento social psicológico si es necesario vamos a trabajar en forma conjunta pero puede ser cualquier familia de la comunidad Puede ser cualquier Bueno ¿Quién alguna inquietud? Sí, una reflexión pero en realidad me pasa con varios organismos que dependen del Estado Provincial y me parece que no está mal sincerarse en realidad me parece que no están las condiciones dadas en realidad para que el Estado pueda albergar pueda acompañar o pueda suplir esa ausencia o ese conflicto familiar que tenga un menor de edad en lo que tiene que ver con el personal No lo puede ni tampoco debería suplir Claro pero ahí entonces ¿Quién va a suplir a las familias si no es el Estado? ¿O quién va a colaborar entonces? Yo creo que la ley 8.848 lo establece en sus principios generales en primer lugar establece que la responsabilidad es de la familia lo segundo es la comunidad y el Estado viene a garantizar esa familia y esa comunidad para que sus derechos puedan ser digo resguardados y poder contener digo estos niños Hoy en día hemos tenido diferentes capacitaciones reuniones con otros organismos tantos específicos para determinadas patologías como también la policía la asesoría de menores el juzgado la fiscalía los hospitales las escuelas que en este caso vemos que tenemos que tratar de organizarnos cambiar y tratar de inculcar este nuevo paradigma para poder ver si qué es lo que en realidad nos hace falta Es verdad incluso coincido con usted que hay muchos organismos que no están a la altura de las circunstancias Me parece que uno de los casos es por ejemplo la oficina de violencia de género si una mujer va después de la hora 23 no le van a recibir la denuncia porque cierran 20 minutos antes por ejemplo y tiene que volver al otro día pero en realidad En las comisarias tampoco le toman la denuncia No, porque la mandan a la oficina de violencia de género es gravísimo pero en realidad la consulta es si cuentan con el personal necesario Las herramientas también la infraestructura y el equipamiento económico para ir a combatir y a luchar y hacer frente a estas situaciones en realidad Mire, actualmente con el aumento que ha crecido las diferentes vulneraciones de derechos y los anoticiamientos que vamos teniendo del suma de derechos la verdad que ningún personal da abasto para poder tratar de abastecer toda esta demanda Sí, lo que nosotros tratamos de inculcar que eso es un trabajo día a día es optimizar lo que tenemos para recién saber qué es lo que nos hace falta Hoy en día como bien está diciendo que está ingresado entre 120 y 200 casos por mes y hay 10 y tenemos casos que tenemos seguimiento hace 10 años y imagínese no hay grupo de profesionales que pueda estar que sea necesario para cubrir digo, semejante demanda por eso necesitamos el acoso puede ser de todos Me hacen una pregunta a ver si la puedo traducir porque es media compleja Las familias de acogimiento ¿pueden ser parejas del mismo sexo? En ese caso hoy en día como se ha modificado el código no habría ningún tipo de prohibición No habría ningún tipo de prohibición No Si no estaríamos hablando de discriminación Claro, debería estar actualizado porque es una ley un poco antigua en realidad Por eso lo que hablaba Cuando fue sancionada no se estipulaba eso Lo que hablaba la licenciada es este caso que se ha ampliado el concepto de familia Hoy en día no solamente es mamá y papá podemos hablar de un tío de un abuelo de un padrino hasta incluso a veces de una vecina que ha generado ningún vínculo ¿Por qué hay tantos chicos en la calle? Yo sé que ustedes no son responsables directos pero están trabajando con esto Yo, como la mayoría creo que lo mismo hemos percibido desde hace un tiempo en esta parte hay más chicos en los semáforos limpiando vidrios y pidiéndote alguna moneda ¿Qué se puede hacer? ¿Ustedes tienen un número? ¿Se ha aumentado esto? Sí Nosotros lo que hemos visto que no sé si se ha aumentado pero sí tenemos focalizado los diferentes lugares en los cuales vemos que se ve más niños en situación de calle Desde el año pasado se ha venido haciendo un último trabajo en el cual se ha hecho un último monitoreo tenemos detectado qué niños son cuáles son sus familias cuáles son las problemáticas que tienen a veces hay hermanos que tienen otro tipo de vulneración se ha intentado trabajar se ha hecho seguimiento se lo ha llevado incluso a ellos a la escuela se le ha entregado cosas pero creo que tenemos que estar todos atentos y a este niño en vez de darle plata preguntarles qué le hace falta capaz que darle algo digo, algún alimento en vez de fomentar esta entrega de plata que lo que ellos buscan es tener mayor cantidad de plata para poder comprar droga o poder hacer otro tipo de... o por ahí están los padres parados ahí a la vuelta esperando esperando que el niño trabaje bueno hay muchos chicos ustedes los pueden sacar tienen ese poder o la policía tiene que accionar uno no los quiere sacar de la calle por una cuestión de... perdón una cuestión de belleza de estética de estética como decir algunos concejales con el tema de los manteles en realidad claro la sociedad en sí puede efectuar el anoticiamiento de este hecho más llamado denuncia que dice todo el mundo en asuntos juveniles ¿Quién es el organismo absolutamente responsable directo de estos chicos? En este caso como le digo no hay un organismo en sí el organismo que tiene que contener o que tiene competencia es la dirección de niñez y adolescencia pero la sociedad puede manifestar esta denuncia tanto en asuntos juveniles en el juzgado ¿Por qué no se actúa de oficio? Si los chicos están en el oficio Es que en realidad las denuncias siempre estuvieron hay mucha gente que habla de estos casos puntualmente hay un nene también que se habló mucho que trabaja en el arco o que bien después se lo vio en una forma la verdad lamentable un jovencito que no debe superar los 12 años con droga con alcohol que tomaba nafta que tomaba nafta el chico que tomaba nafta sí en plena en plena luz del día y por ahí uno hace la denuncia o notifica y el niño al otro día sigue estando en el mismo lugar es un adolescente imagino ya de grandecito no podemos tenemos que saber que los padres tienen ciertos derechos los niños tienen ciertos derechos que a veces no es tan fácil avasallar algunas situaciones más allá que nosotros contratamos como sociedad que es una situación digo en crisis tenemos que a veces tomar este trámite que es un poco burocrático para ciertas situaciones y en otros se puede actuar de oficio cuando vemos que la situación es muy grave por eso es que se le está diciendo a la sociedad que denuncie que anotice digo el hecho en el organismo competente que es la dirección de niñez o en asuntos juveniles que la policía está a las 24 horas lo que yo me quedo también y que en eso comparto totalmente es que si uno le da dinero es motivar quizás a que siga trabajando en ese lugar alineo situación de calle y si no le das dinero y si nadie lo ayuda dale a comprar un sándwich comprar una gaseosa tráele una bolsa con ropa bueno pero después que coma el sándwich va a volver a trabajar o sea la solución de fondo no es esa pero tampoco creo que que hacen los cargos internales pero también si vos haces de esa manera quizás ese nene al ver que no tiene reduto económico cada vez que sale a la calle y si va a aceptar quizás ese programa para que lo puedan ayudar va a volver a insertarse en la escuela va a poder volver a hacer lo que hace un niño es que jugar ¿cómo hacen los países no nos vamos a Europa? ¿cómo hacen los países en mi trofeo? en Chile no vive un chico en la calle en Chile no hay un chico en la calle no sé si lo habrá ponerle en las ciudades grandes como Santiago de Chile pero en ciudades turísticas como las que uno va siempre Viña del Mar La Serena Coquimbo lugares donde todo el mundo va a parecer jamás vive un niño en la calle ¿cómo hacen los otros países? nosotros bueno estudiando un poco el tema existe un marco normativo internacional que es la Convención de Derechos 2 digo el niño en este caso todos los países esta problemática va en ascenso y en este caso todos los países lo tienen pero obviamente cuentan con otros recursos con otras instituciones la justicia trabaja de otra forma tienen otro modelo de trabajo que creo que es para tomarlo como ejemplo y ir imitándolo sí señor bueno muchas gracias licenciado doctor muchas gracias por haber venido un tema amplio que seguramente podríamos estar discutiendo mucho tiempo sí lo único que me gustaría dejar informar a la comunidad es que desde el principio de año se ha reestructurado en este caso toda la estructura del Ministerio de Desarrollo Social en el cual se ha creado una nueva subsecretaría de desarrollo de niñez y adolescencia disculpen en el cual a través que es el organismo que va a aplicar las políticas de niñez es aquella que va a tratar de afianzar los principios de la ley 8.848 a través de ella se pudo gestionar y se pudo crear en cada uno de los municipios una dirección de niñez incluso hoy en día todos los departamentos tienen una dirección de niñez para poder trabajar con estos temas muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes chau chau